hola hola mis chicas como están saludos buenos días tardes o noches espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy y bueno pues el día de hoy aquí les traigo yo este diseño en color uva y bueno este diseño estará haciendo una práctica para el colaborativo que nos hizo nuestra amiga elizabeth bueno este colaborativo es con el tema de marcas la marca que yo escogí fue chanel y bueno pues este colaborativo es en conjunto con nuestra amiga nicole malagones y bueno pues esta marca la escogimos entre las dos decidimos a escoger chanel y bueno pues aquí como pueden ver ya estoy empezando a trabajar estoy aplicando una capita de acrílico morado o color uva de fantasíneas bueno este acrílico se vetea demasiado pero gracias a este a ese problema que tiene este crítico se mira muy muy bonito se mira como si fuera un como marmoleado más o menos y bueno pues aquí como pueden ver yo dejé que más o menos secara un poquito mi acrílico y empecé a hacer estos cortes con esta navaja que estaría haciendo el efecto acolchonado y bueno aquí ustedes pueden ver con mi pincel estoy haciendo un poquito más gruesitas las 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 líneas ya que con él la navajita como es muy delgadita no se notaba mucho así lo sentí yo y bueno creo que al último de verle recargado dos veces como que sí que hice que cambiara un poquito en la colchonada ya que los cortes en algunos lugares me quedaron dobles pero bueno este este esta práctica es como la segunda vez que hago del efecto acolchonado pero bueno este como ya saben la práctica hace el maestro y bueno entre práctica y práctica nos va a ir quedando mejor nuestro diseño aquí yo les traigo ya estos confetis que me gané con nuestra amiga evelyn harmon este aquí les estaré dejando la imagen de todas las cositas que ella me mandó gracias al sorteo que yo me gané y bueno en esta venían incluidas estas estos leaders y bueno yo aquí en cada cuadrito del marmoleado marmoleado pensaba poner estos leaders de chanel pero la verdad el último decidí que no porque sentía que se iba a ver mucho muy llamativo no sé cómo que iba a ser demasiado en el diseño así que decidí retirarlos y nada más ponerle tres aquí ustedes como pueden ver que son en la parte central espero que este diseño les les guste les ayude para hacer esta práctica en él en el efecto acolchonado como les digo es como la segunda vez que yo lo hago y bueno para hacer tan pocas veces las veces que lo he practicado no siento que me haya quedado tan mal y bueno aquí les voy a comentar un error que yo cometí mi error que yo cometí fue de que nomás aplique primer para pegar los balincitos sólo en este en esta esquina porque como no tenía donde sostenerse el balincito le puse resina o pegamento entonces mi error fue que como no los pegue a la hora de que encapsule el acrílico se los trajo pero hay no hubo gran problema porque con mi pincel los estuve agregando para atrás y el último lo que hice fue que lo retire algún bueno no todos algunos y los empecé nada más a incrustar ya después de que acabé de encapsular y se me hizo muy fácil ya que el acrílico aún no estaba bien bien seco entonces gracias a eso pude agregar los balincitos por ahí ustedes pueden ver cómo los voy agregando poco a poquito y bueno también haciendo que mi superficie quede plana quede bien aplicado el acrílico pero bueno es una práctica y ahí como como todos sabemos en las prácticas es donde aprendemos y donde vemos cómo debemos manejar cada técnica y de qué mejor forma de trabajarlo nos ayuda y bueno y ustedes pudieron ver cómo fue que hice eso de agregar los balincitos la verdad no más el único que se quedó fue el que yo le agregué resina o pegamento precisamente para que se quedara bueno y vuelvo y les repito esta colaboración es con el grupo mundo uñas youtube este es por ahí sacaron las parejas como les dije yo y les vuelvo a comentar nuestra amiga nicole malagón fue mi es mi pareja es la persona que le tocó hacer colaborativo conmigo así que pasen a visitar a su canal ya saben en la cajita de descripción estaré agregando les yo su link directo a su canal para que pasen a visitarla esta chica apenas va comenzando en subir vídeos a youtube así que bueno pues no le caía de más unos suscriptores por ahí que pasen a visitarla tiene muy poquitos muy poquitos de este vídeos pero de muy buena calidad así que pasen por favor y bueno aquí como pueden ver en este segundo tipo que estuve aplicando es este líder como este líder yo lo tenía ahí de un swap que alguien me mandó no tenía nombre el mix bueno pues yo lo que hice fue que aplique una capita bien delgadita de acrílico transparente puse un poquito de este mix en un platito y con el pincel húmedo empecé a aplicar este líder y después de que aplique este líder como ustedes vieron en el vídeo empecé a aplicar estos confetis de la marca chanel ahí desbalagaditos no en un orden específico y los aplique y bueno así es como quedó el tip ahora lo que estaré haciendo es que estará encapsulando recuerden que cuando estamos encapsulando glitter hay que aplicar las perlas más húmedas para que no nos queden burbujas y para que entre muy bien el acrílico en esos huequitos que el líder hace dejar allí entonces hay que aplicar nuestro acrílico muy húmedo para que entre en todas esas partecitas en todos esos lugarcitos donde se quedan los huequitos ok y bueno pues espero que esta práctica les guste aquí aprendí algo nuevo y bueno pues espero que ustedes también aprendan algo nuevo de este vídeo espero que este diseño les guste y muchísimas gracias a todas las chicas que participaron en este colaborativo y que siempre hemos dado el apoyo a nuestra amiga elizabeth insanity nails así que bueno aquí como pueden ver ya que se come acrílico estoy aplicando mi finish gel este finish gel deja un brillo muy muy bonito y bueno pues este es el diseño terminado espero que sea de su agrado déjenme sus comentarios todos sus comentarios comentarios los leo a todos les doy un corazoncito y bueno pues ese corazoncito significa que leí sus mensajes así que espero que este diseño sea de su agrado muchísimas gracias elizabeth por este colaborativo tan hermoso gracias a todos mis suscriptores nuevos bienvenidos esperando que este canal sea de su agrado y bueno los que han estado aquí apoyándome desde siempre que dios nos los bendiga también cuídense mucho espero que este diseñito les guste déjenme los comentarios que yo les estaré leyendo y bueno nos vemos hasta la próxima cuídense bye bye